El circuito de Madrid de profesionales ha regresado hoy al club de golf La Moraleja para cumplir con uno de sus compromisos estivales. En esta decimoquinta cita de la temporada el Tour pasó por La Moraleja 1, donde no se jugaba el circuito desde 2006, fecha en que Álvaro Salto se adjudicaba esta misma prueba. La Moraleja 1 Pues la verdad bastante bien. Es un campo muy corto, muy técnico, no hace falta pegar en casi ninguno yo el driver, pero da muchas opciones, puedes pegar un hierro, jugar conservador o intentar una estrategia más agresiva. Y bueno, he jugado más agresivo de lo que jugaría en un torneo de cuatro días y ha dado el resultado. ¿Eso es lo que te ha faltado estos días atrás para rematar esa agresividad de hoy? No sé, yo creo que este campo, al ser más corto, he jugado más con el wedge, me he dejado más opciones de lo normal. Y bueno, no sé, yo creo que he jugado muy parecido a otros días, solamente que he tenido un poquito más de suerte hoy quizá. Oye Jacobo, esto es un campo de Niklaus siempre una garantía, ¿no? Pero no sé cómo lo has encontrado hoy. Pues como te digo, en general, a ver, estamos en agosto y es normal que estuvieran mojados un poco las calles, pero en general muy bien. Este club yo creo que se caracteriza por tener un campo siempre en buen estado y estaba muy bien. El diseño me gusta mucho además y como te digo, pues da dos, pues jugar dos estrategias diferentes y eso es lo que más me gustaba del campo de hoy. Bueno, estamos acabando el veranito, también el invierno austral, ¿preparando el regreso o no? Sí, me iré en octubre, ahora nada más que me voy a dar de baja probablemente de la escuela del europeo y me voy a apuntar a la del americano. Y nada, pues esperar ahora sacándome el carnet de conducir hasta octubre que me volveré para allá, que juego en Puerto Rico el primero. Y bueno, tengo me parece que seis o siete más y a ver qué tal, si se da bien la cosa. Puerto Rico es una plaza difícil, ¿eh? Hay buenos jugadores además en ese circuito que son de allí. Sí, es un circuito que la verdad los campos son espectaculares, muy difíciles visualmente, hay mucho agua, mucho out y complica sobre todo eso. Pero al final te acabas adaptando y sí, los jugadores, cualquier circuito ahora mismo, nos estamos peleando todos para una plaza, para el web o para el circuito americano y ya te puedes imaginar la competencia que hay. ¿Tú al re-ranking para el Canadá no entras, no? No, no, ya están jugando y aunque hubiera entrado yo creo que no hubiera jugado porque serían demasiadas semanas fuera y me apetecía también venir un poquito a Europa. Oye, ¿el objetivo estaba en estar entre los cinco o simplemente este año era de toma de contacto y formación? Bueno, al conseguir la tarjeta siempre buscas un objetivo un poquito más complicado y sí, en principio estaba entre los cinco o sobre todo entre los diez porque del seis al diez llegan al final de la escuela y bueno, eso prácticamente te garantiza algo de estatus en el web para el año que viene y ahora pues las cosas han cambiado y mantener la tarjeta y a ver si puedo jugar bien la escuela y conseguir categoría del web mediante la escuela. Bueno, estatus de campeón ya en este circuito de Madrid, ¿qué te ha costado? ¿Para la final del circuito estarás aquí o no? No lo sé, la verdad es que no lo he mirado, lo dudo pero si hay alguna opción voy a intentarlo, claro, tendré que defender que he ganado algún torneo por fin. A dos golpes del nuevo campeón terminaba el amateur José Ramón Balcones, que empataba con Javier Sanfélis y Diego Suazo. Antonio Hortal, Manuel Moreno y Moisés Cobo completaban sus tarjetas con 70 golpes, mientras que Alfonso Piñero, Miguel Cantero y Javier Colomo, todos ellos con menos uno, cerraban la clasificación de jugadores bajo par. La Faisanera será la próxima cita del torneo y el turno para que David Pastor, hoy más seis, defienda su victoria del pasado año. ¡Gracias!